Nosotros tenemos un problema estructural que es de hacinamiento o de sobrepoblación, que mientras no se solucionan estos problemas, pues obviamente eso genera problemas en el tema de atención médica, en el tema de alimentación, en el tema de salud. Se han presentado algunas soluciones en el comité, se aprobó solicitarle al INPEC, que es quien debe solicitar ante el Ministerio de Justicia la declaratoria de la emergencia carcelaria para Valle de Upar, toda vez que los índices de hacinamiento son insoportables. Por parte de la unidad de servicios asistenciales del INPEC, se plantea una solución también de arreglar unas, de ampliar unos cupos, que son más o menos 60, también se ha planteado por parte del INPEC trasladar los internos que están en la cárcel judicial para desasinarla, cosa que ya se hizo hace tres meses, pero que por la efectividad o por la forma como se van capturando las personas, pues obviamente volvemos a quedar en lo mismo. Esto es un problema estructural del país, es un problema de política carcelaria, es un problema de política criminal, que la Procuraduría ha venido manifestando en defensa de los derechos humanos de las personas que están allí detenidas, pero que venimos ayudando o coayudando en estas reuniones, efectivamente para dar algún tipo de soluciones que puedan, digamos, dar un paliativo temporal hasta que se dé la solución definitiva que sería la construcción de una cárcel. Para la construcción de la cárcel, pues obviamente ahí tenemos que pasar un paso que está en manos de la Alcaldía y del Consejo Municipal, es que se permita o se modifique el POT para que en predios aledaños a la cárcel de máxima seguridad se puedan adquirir estos terrenos por parte de la Alcaldía y de la Gobernación y que ya sea la unidad de servicios penitenciarios quienes sean los que hagan los diseños de la construcción de la cárcel. ¿Cómo entender de que una torre, exactamente la Torre 6, no está en funcionamiento por falta de mantenimiento? ¿Eso ayudaría igualmente a cubrir un espacio que se está necesitando? Efectivamente, eso es lo que venimos planteando como Procuraduría, es que si en esa Torre 6 se logra por fin recibirle al contratista que tenía la obligación de hacer los arreglos, pues en esa Torre 6 caben alrededor de 160 personas y que si de pronto podemos meter de dos o tres en cada celda, pues obviamente podemos tener una solución más acertada. Se ha planteado que los entes territoriales, los entes municipales tengan cárceles, pero yo creo que esto no es una medida fácil de hacer que cada municipio tenga su centro cárcelario, porque ahí viene quién la va a administrar, quién la va a vigilar, si está a cargo de los municipios, si no está a cargo y no entran al sistema del INPEC, no tienen la posibilidad de acceder a los servicios médicos de Caprecon. Hay unas cárceles de unos circuitos que es de Chiriguaná y de Codasi, hay que mirar la posibilidad de cómo se habilitan esos, yo pensaría que ahí debería intervenir la gobernación para fin de facilitar convenios con los municipios que convergen en esos circuitos y que esos municipios que convergen en esos circuitos puedan aportarle al municipio que tiene receptor de esos internos. Cada alcaldía tiene la obligación de retener unos recursos que van destinados al sistema carcelario, pero no lo están haciendo, ¿qué va a hacer la Procuraduría frente a esto? Bueno, de aquí le vamos a dar traslado al Procurador Provincial para que requiera a las alcaldías saber qué ha pasado con estos recursos, pero que efectivamente lo que la Ley 65 plantea es que cada municipio tiene la posibilidad, el artículo 17 de la Ley 65 plantea es que cada municipio tiene la posibilidad de hacer unos convenios con el INPEC para que le sea el INPEC el que maneje los internos, porque al fin y al cabo el INPEC es el que maneja el sistema.